¡Por eso! ¿Te gusta cuando cae caleta? ¡Oh! ¡Bien! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Bueno! ¡Salud! ¡Bueno! ¡Seamos hombres! ¡Basta! Escúchala, weón! ¡Soy macho! ¡No! ¡No te sentí! ¡Soy macho! ¡Oh! ¡Es que es macho! ¡Oh! ¡Es que es macho, weón! ¡Sería! ¿Rockey Babash? ¡Rockey! ¡Hola! ¡Rockey! ¡Adiós! ¡Rockey Babash! ¡Rockey Babash! ¿Por qué somos tan héroes?